¡Gracias, Barla! Gracias por ayudarme otra vez. Ha sido un placer, Chuck. Para eso están los amigos. Él y yo ya hemos hablado sobre esas fantasías. Se ha fabricado ese mundo en el que puede ser... ¿Chuck Norris? Dice que son amigos y que se llevan muy bien. Barry solo es un campeón en sus sueños. ¿Tu amiguito Chucky no viene a ayudarte? Tu padre y yo queremos que conozcas a una persona. Pero siempre hay una esperanza. Esta es tu primera lección. Siempre tienes que estar preparado. Te enseñaré todo lo que quieras aprender. Practicarás con esto una hora diaria. Si cometes un error, lo lamentarás. ¡Despierta! ¡Empieza a subir! Ahora tiene el valor para intentar ser como su ídolo. Eh, Barry. No les hagas caso. Escúchame. Subiremos juntos. No, no puedo. ¿Con quién estará hablando? ¡Puedes hacerlo, Barry! ¡Barry, Barry! Siempre te veo por los suelos. Esta vez no te será tan fácil. ¿Quieres luchar conmigo? ¿Torneo de karate? Si no eres un gallina. ¿Por qué no te retiras y evitas hacer el ridículo? Su héroe está a punto de realizar sus fantasías. Hola, soy Chuck Norris. Y luchar por él. ¿Por qué no ganamos tú y yo el campeonato? Un soñador. Un campeón. Un equipo invencible. Juntos para vencer.